Jesús nos pide que seamos sus discípulos, buscar a Cristo y vida en Cristo. Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo. No tengáis miedo de mirarlo a él. 4 PM Hola, hola a todos. Yo soy Luis Olís. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este podcast. Hoy platicaremos un poco sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento, luego del Evangelio de San Juan. Y yo creo que podríamos preguntarnos que por qué hablar especialmente sobre este libro. No sé, ¿verdad? Bueno, actualmente nos encontramos o estamos viviendo una situación bastante complicada, llena de incertidumbre, llena de preocupaciones, de dudas, de desesperanza, que puede pasar por nuestra mente que todo se derrumba, que no hay salida, que no sabemos por dónde. Yo creo que eso es normal, ¿no? Que suceda en el corazón. Pero hay algo que tenemos que recordar siempre. Jesús nos acompaña, Jesús está y Jesús estará con nosotros en todo momento. Eso ténganlo por seguro. Debido a todo lo que ocurre, surge también una inquietud, ¿no? Bastante grande, que nos compete a todos los católicos. Y esta inquietud es cómo llevar a cabo la misión que Jesús nos ha encomendado desde el lugar y también las circunstancias en las que nos encontramos cada uno de nosotros. Y bueno, conocer poco a poquito este libro de los Hechos nos ayudará a tener un panorama amplio de lo que sucedía hoy hace mucho tiempo, casi dos mil años, en los que surgieron las primeras comunidades cristianas. Y también al comprender cómo haber experimentado el amor de Jesús fue una pieza sumamente fundamental para llevar a cabo la misión encomendada pues en medio de tanta dificultad, ¿no? Ahora bien, este libro fue escrito por Lucas, sí, sí, Lucas, el evangelista, y es bastante interesante cómo lo enlaza él con su evangelio porque habla sobre acontecimientos que también fueron mencionados en él, tales como la promesa del Espíritu Santo, de su venida, la ascensión de Jesucristo. Y fíjense, con esto dice Luis Alonso Shekel, el nacimiento de la iglesia que sucede en Pentecostés que celebramos hace poco, es un momento sumamente crucial en la historia de la iglesia, queda enraizado con él todo el ministerio de Jesucristo. Y bueno, en este libro también encontramos la narración de la misión que llevó a cabo la primera iglesia, ¿no? Como prolongación de la misión y del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Así como el hilo conductor de la aventura misionera de dos personajes muy interesantes y muy importantes, aunque, hay que decirlo, no eran protagonistas. El primero era Pedro, apóstol de Jesús, que fue testigo de su pasión, fue testigo de su muerte, de su resurrección, y quien a pesar de sus negaciones continuó con la labor que Cristo le encomendó, y también de Pablo, que era judío perseguidor de todos aquellos que profesaban el testimonio de Jesucristo. Y te recomiendo, fíjate, buscar su conversión. En este libro de los hechos es bastante interesante, una conversión muy radical, pero que trajo consecuencias inimaginables y que dio abundantes frutos. Te invito a leerlo. A lo largo también de este libro, de los hechos de los apóstoles, encontramos discursos que fueron dirigidos a comunidades que tenían como principal intención dar a conocer cuál había sido la obra de Jesucristo, así como también instaurar una comunidad que se encargara de transmitir su mensaje. También encontramos exhortaciones constantes a tener una vida de infraternidad fundamental en el amor a Jesús. Encontramos también milagros realizados en el nombre de Cristo. Y estos milagros demostraban que Jesús permanecía siempre entre los apóstoles, que estaba con ellos, que los acompañaba. Y bueno, entre tantas otras cosas que encontramos aquí. Sin embargo, es importante que sepamos también que la misión no fue para nada sencilla. Bastante complicado, ¿eh? El mensaje que los apóstoles de Jesús querían dar a conocer no era aceptado por algunas comunidades y por ello fueron encarcelados, por ello fueron perseguidos, golpeados e incluso calomniados. No obstante todo esto que les pasó, toda esta tragedia, veámoslo así, Jesús estuvo con ellos durante todo su camino. Y ellos tenían la certeza de que a pesar del rechazo de todas las comunidades, bueno, de algunas de las comunidades, pues ellos no se encontraban solos. Había comunidades que también aceptaban su mensaje, pero como lo decíamos, había quienes no. Dios, a través del autor de este libro, nos llama de una manera bastante clara a convertir al corazón, a volverlo hacia él y a vivir una fraternidad que no conoce fronteras, donde se viva con esperanza la alegría de la resurrección de Jesucristo y también que pueda penetrar en el corazón pues aquellos que lo han recibido con mucho amor. Yo creo que es necesario hacer un alto en nuestra vida. Hagamos una comparación entre las dificultades que tuvieron los apóstoles y las primeras comunidades cristianas para dar a conocer a Jesús y lo que él había hecho en su vida y las dificultades que has tenido tú a lo largo de toda tu misión, ¿no? Desde que entraste al grupo de niños, desde que entraste al grupo de adolescentes, de jóvenes, de liturgia, tú sabes qué diferencias y similitudes encuentras. Ellos, los apóstoles, no estuvieron exentos de malos tratos, ni de rechazos, ni de insultos y sufrieron de muchas cosas. Pero lo decíamos hace rato, se mantuvieron firmes y seguros de que Jesús era quien los respaldaba y quien los sacaría adelante. Te invito a que te preguntes, ¿te has mantenido firme en la fe? ¿Te has sentido alguna vez identificado con el apóstol, aquel apóstol, testigo y servidor de Cristo? ¿O te has sentido identificado con el perseguidor que rechaza a quienes lo quieren dar a conocer? Piénsalo. La misión es bastante difícil. ¿Puedes aceptar el Evangelio y hacerlo parte de la propia vida? La misión es bastante difícil porque aceptar el Evangelio y hacerlo también parte de nuestra vida es algo que muchas veces nos saca de nuestros propios esquemas y que nos saca de nuestra zona de confort porque nos exige, nos pide mucho. Pero es momento de hacer también una lectura de nuestra vida y pedirle a Dios que nos conceda la gracia y la fortaleza de permanecer siempre en pie, incluso en medio de la tormenta, que nos ayude y que nos ilumine así como lo hizo con los apóstoles, pues esto no se puede lograr con Él. La misión es siempre con Jesús a nuestro lado. Bueno, si a tu mente llegaron recuerdos sobre aquellas ocasiones en las que alguien te insultó por tu fe, oye, no te angusties, tranquilo, en el camino te vas a topar o nos toparemos también nosotros con una infinidad de pruebas, en algunas ocasiones bien complicadas, en otras no. Aprende de todo ello y continúa diciéndole a Jesús, fíjate, eso es muy importante, que tienes un ferviente deseo de seguirlo y de proclamar su grandeza, de eso y de dar a conocer pues todo lo que Él ha hecho poco a poquito en tu vida y de compartir la alegría de sentirte amado y acompañado siempre por Él. El Espíritu Santo quien sí es protagonista de este libro lleno de bellos momentos y testimonios de amor a Cristo, el Espíritu Santo mismo que animó y sostuvo a aquellas primeras comunidades cristianas pues que en ocasiones estuvieron afectadas como lo decíamos, ¿no? Seguirá impulsando, animando y confortando a todos aquellos pues que de una vez por todas se decidan a anunciar que Jesucristo está vivo. Oye, no temas, la misión continúa, la contingencia no puede más que el amor de Dios por nosotros, por favor, esto hay que saberlo. Al ser enviados tenemos la enorme responsabilidad de ser testigos y de ser misioneros que comparten la fe y un mensaje de esperanza a los demás, incluso de formas que en la vida habíamos imaginado. La palabra de Dios es siempre actual, eso es importante que lo sepamos. El Espíritu inspirará nuestra mente y nuestro corazón también para encontrar la manera de trabajar siempre por Él y para Él. No te rindas, al apóstol Jesús lo acompaña siempre. En esos tiempos de dificultad, de confinamiento, de estar tanto tiempo en casa, pídele a Jesús que su Espíritu Santo te domine para que puedas ver las maneras de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no lo conocen, a aquellos que más lo necesitan en estos momentos. Es difícil, claro que es complicado, pero vale la pena. Los apóstoles pudieron, Jesús los acompañó, estuvo a su lado. Ten por seguro que así será contigo. Te mando un fuerte abrazo, saludos a toda tu familia y aquí estamos todos para servirte. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. ¡Gracias!